¿Qué es la transformación digital? Con la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas, la transformación digital ha cobrado más relevancia que nunca. Si queremos liderar el éxito de nuestras empresas, seguir siendo competitivos y desarrollar el talento de nuestros equipos, debemos aprovechar todo lo que la tecnología nos ofrece en este momento. El Máster de Transformación Digital no solo nos va a ayudar en esta misión, nos va a dar una visión holística de lo que significa transformación digital y nos va a permitir entender que la tecnología habilita, pero que son las personas las que transforman y lideran el cambio.